Muy buenas noches, nos encontramos en la sede de PASCO con nuestro amigo Hugo Valdés. Acaba de terminar su partido, fue triunfo para él, 6-4-6-1, sobre Sebastián Príncipe, partido que se disputó por el torneo del Metro Guido Tenis Pro de la octava categoría. Bueno, Hugo, contanos cómo estuvo el partido, cómo lo viviste. Bueno, el primer partido, la verdad es que el partido es muy correcto. Bueno, el primero se lo complicó un poco, lo que parejo. Bueno, y bueno, el segundo se alteró un poquito de ritmo y bueno, pude cerrar un poco. Genial. ¿Cuáles fueron tus principales golpes, Hugo? ¿Tu mejor estilo? Es algo que recién arrancó, estaba, todavía estoy probando, todavía es buena, pero bueno, pero hoy es bien, estoy intentando de pegarle y soltarme un poquito más. ¿Cómo viniste en la zona del Metro? ¿Cómo vienes ubicado? Sí, bien, es el primer partido que gana, o sea, uno no puede jugar y no puede ser el primer jugador. Bueno, genial. Entonces, che, Hugo, ¿a quién le querés dedicar? ¿A quién le querés mandar un saludo? Bueno, a la familia principalmente. ¿Familia que lo aguanta? Y a los amigos. A los amigos. Bueno, Hugo, felicitaciones por este triunfo, nos alegramos mucho y esperamos verte muy pronto por acá, de nuevo por PASCO. Bueno, gracias. Gracias.